Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Bibliófilo, yo soy Pau y esta semana hay una nueva reseña en el canal. Bueno, esta semana, como ya habrán visto en el título del video, yo les voy a hablar sobre un libro de Ángeles Mastretta, una autora mexicana, y este libro es Mujeres de Ojos Grandes. El marido de la tía Carmen ha quedado preso de los perfumes y abrazos de otra mujer. Esto ha llevado a la tía Carmen al manicomio. La tía Chila abandonó a su esposo tras siete años de compartir una vida en común, lo cual genera mucha controversia en el pueblo. Paulina, tras los yeros, se enamoró de un músico que viajaba por el mundo y curiosamente se detuvo en Puebla. Natalia Esparza, tras amar toda su vida el mar, decidió ir a buscarlo, pero realmente nunca fue lo que esperó. Este libro nos recopila las historias de muchas mujeres que habitan en Puebla, las cuales se salen un poco del ideal de la época en la que se desarrolla el libro, pues estas son mujeres libres, luchadoras, que realmente no les importa el que diera de la gente, ellas solo disfrutan su vida. No les importa lo que digan las malas lenguas, de si engañan a su marido, de si tienen una preferencia política diferente a la que su marido ejerce, o cerateas. Me gustó mucho este libro, pues se retrata un México de otra época, donde quizá las mujeres no tenían un papel tan importante en la sociedad. Se habla de estas mujeres que en la ciudad de Puebla, pese a todo esto, vivían su vida, la disfrutaban. Podría hasta compararse con alguna mujer de hoy en día, que no le importa el que dirán. Es un libro que les recomiendo mucho, el final es muy bonito y es como una forma de enlazar las historias. Queda destacar que quizás las historias se desarrollan en Puebla, ya que la autora de este libro es originaria de ese estado de la república. Además de que tiene una hermosa portada, que es Dolores del Río, que fue pintada por Diego Rivera. Entonces, creo que vale mucho la pena este libro, se pasa demasiado rápido por lo mismo de que son pequeñas historias de mujeres. Y, como ya lo mencioné, es muy interesante todo esto, ver cómo había excepciones a algunas mujeres de México de aquellos tiempos. Entonces, sí, se los recomiendo mucho, es fluida la lectura y no se arrepentirán. Esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho esta pequeña reseña. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Goodreads, Vic y sí. No olviden que estamos en Chamurrísimo, estén al pendiente de las páginas de chamurrisimo.com, puesto que empezará una nueva temporada. Entonces, para que sepan en qué horario y días estaremos los bibliofilos. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse y compartirlo con todos sus amiguitos. Entonces, nos vemos hasta la próxima. Bye.